Aquí está el secreto señores, un cubito de mantequilla en tu corte para que quede delicioso y jugoso. ¿Ya lo han intentado? Empezamos con un poco de aceite de oliva en toda la pieza y agregamos sal y pimienta al gusto. Voy a preparar unos espárragos también con aceite, sal y pimienta envueltos en aluminio. Los ponemos ahí por un lado y aventamos la carne al asador. Ponemos los cubos de mantequilla hasta que se derrita para que haga su magia. Empezamos a cortarlo sin babear señores por favor, aguántense las ganas. Ponemos crema y salsa en los espárragos y listo. Un platillo al nivel de los mejores restaurantes.